Una constelación en astronomía es una agrupación convencional de estrellas cuya posición en el cielo nocturno es aparentemente invariable. Estas estrellas tienen características diferentes que han sido estudiadas desde hace mucho tiempo. En estos estudios estuvo una mujer involucrada integrante de las llamadas computadoras de Harvard. Les hablo de Annie John Cannon. Annie John Cannon nació el 11 de diciembre de 1863 en Delaware, Estados Unidos. Su madre fue quien despertó su gusto por la astronomía, estimulando su imaginación y su curiosidad mientras contemplaba las constelaciones en el cielo nocturno. Annie asistió a los 17 años a una universidad privada femenina que había abierto sus puertas en 1875, en donde estudió física y astronomía. Allí aprendió a interpretar las informaciones obtenidas a través de un espectroscopio. Y es importante destacar que los fundadores de esta institución quisieron proporcionar una excelente educación liberal a las mujeres. En esta universidad, Annie aprendió mecánica newtoniana, cálculo, biología y astronomía. Entre sus profesoras, Annie Cannon tuvo la suerte de tener a Sarah Withing, contratada como física en 1875 y quien impartía un curso de astronomía aplicada para dicha institución. Cuatro años más tarde, en 1884 y con un título de física, Annie Cannon decidió embarcarse en una aventura por Europa, donde desarrolló su gusto por la fotografía, un arte bastante novedoso en esa época. Pero en el viaje por Europa no solo estuvo relacionado con la fotografía, sino que también con la astronomía, pues se dedicó a observar el cielo desde esa otra región del mundo, fotografiando diversas constelaciones y así fue creando un amplio catálogo de imágenes. En su paso por España, tuvo la oportunidad de presenciar y fotografiar un eclipse de sol. En su regreso a su tierra natal, Annie se dedicó a cuidar de su madre durante sus últimos años de vida, mientras que sus horas libres las dedicó al estudio de la astronomía, la cual se había convertido para ella en una verdadera pasión. Después del fallecimiento de su madre en el año de 1894, Annie llamó a Sarah Withing, su antigua profesora en Massachusetts, para pedirle que le consiguiera un empleo como profesora de física, el cual fue conseguido de inmediato, siendo contratada como profesora junior de física. Al comprobar la impresionante inteligencia de Annie Cannon y el interés que tenía por la astronomía, fue enviada a estudiar astronomía al Radcliffe College, una universidad femenina abscrita a la Universidad de Harvard. Allí recibió clases de Charles Pickering, uno de los científicos más importantes de la época y el director en esos años del Observatorio Astronómico de Harvard. En 1886, Charles había formado un grupo de mujeres talentosas que se dedicaban al análisis de fotografía de las estrellas y a la clasificación de los espectros en las placas fotográficas. A este grupo, llamado las computadoras de Harvard, pertenecía a Wilhelmina Fleming, la cual había empezado siendo una criada en casa de Charles Pickering. Edward Pickering contrató a Annie Cannon como asistente del Observatorio de Harvard y en 1896 Annie se convirtió en una de las mujeres que formaban parte de las computadoras de Harvard. Annie fue la encargada de seguir con la clasificación estelar del hemisferio sur, en donde desarrolló distintas mejoras en el sistema de catalogación de Pickering. Annie encontró un método sencillo y creativo para agilizar el trabajo estableciendo reglas de clasificación basadas en la temperatura de los astros, logrando avances sustanciales en la clasificación espectral. Es así como Annie Cannon desarrolló el esquema de clasificación de Harvard, el cual es base del sistema utilizado actualmente. Dentro de sus colaboradoras estaban Cecilia Payne, Antonia Maury y Henrietta Swan-Levitt. Como resultado del trabajo de las computadoras de Harvard, Pickering publicó en 1890 el primer catálogo Henri-Drapper, con más de 10.000 estrellas clasificadas acorde a su espectro. Si bien algunas de las mujeres del personal de Pickering estaban graduadas en astronomía, su salario era similar al trabajo masculino, pero sin oficio. Ganaba más que una mujer trabajando en una fábrica, pero menos que una oficinista. El trabajo de Annie Cannon fue tan destacado que Charles Pickering le propuso al presidente de la Universidad de Harvard que se le otorgase un nombramiento oficial. Lamentablemente, el señor presidente solamente autorizó que Pickering le ofreciera a Annie Cannon un puesto como conservadora de fotografías astronómicas. Tampoco autorizó el señor presidente de la universidad que el nombre de Cannon apareciera como autora del catálogo de las estrellas del observatorio de Harvard. Solo fue nombrada como profesora regular de astronomía en 1938. A pesar del decidido apoyo de Pickering, de todos los conocimientos y de sus valiosos descubrimientos, Annie Cannon nunca consiguió el ascenso astrónomo en el observatorio de Harvard. Pero ella nunca se dio por vencida y siguió trabajando hasta clasificar más de, escuchen bien, 225.000 estrellas. Su primer catálogo estelar lo publicó en 1901 y desde ese momento se dedicó a escribir libros, participar en conferencias y a promover encuentros de mujeres científicas. Poco a poco, su nombre y el importante resultado de su clasificación llegaron a los círculos académicos y científicos. Actualmente, la clasificación espectral de Harvard se reconoce como una invención suya y es más, la Unión Astronómica Internacional, la IAU, adoptó su sistema de clasificación estelar. En 1923, fue elegida como una de las 12 mujeres americanas vivas más importantes. Fue la primera mujer astrónoma que recibió un doctorado honorario de la Universidad de Oxford en 1925. Fue la primera mujer elegida como oficial de la Sociedad Americana de Astronomía. La primera mujer que recibió la medalla Henry Draper, concedida por la National Academy of Science, y también fue nombrada miembro de la Royal Astronomical Society de Londres. Y es más, ahí hay un cráter de la Luna y un asteroide que lleva su nombre. Así que recuerden que Annie Cannon fue una de esas mujeres científicas vitales en la clasificación estelar.